Evado las normas, te están necesarios, cambio todas las escrituras, la pluma no paro, manejo niveles, dicen que soy bueno pa' las partituras, mi mente no abre la reacción en cadena, dicen que estoy loco, perdo la cordura, que tengo talento, corren por las calles, comentan a diario, la gente murmura, no encuentran explicación, lo real, supero la ficción, falta muy poco para que las masas no escuchen, pongan atención, cambio tu entorno, mis armas, mi letra, 24, 7, rayo y la libre, adicto, fijo, la cultura, perfecta, mi forma de hacerlo, receta secreta, desarmo con clase, tu esperanza anula, corrompura sangre, tu torta se emula, si ves que no puedes, solo disimula, sientes que mi línea es tu cuello, estrangula, agaricio la musa por la madrugada, viento y concentrada, gracias marihuana, entro en el trance, en meditación, escribo en segundos de terminación, que putas prendió la calefacción, está subiendo la temperatura, quemaban los cuellos, mi motivación, el kipu me sana, el kipu me cura, doy cátedra del estilo, le meto todos los kilos, soy un samurai, mi letra, su espada, siempre preparada, traigo doble filo, la vida es un juego de serpientes y escaleras, noca de victor hasta que pierce la meta, la ficha es de jerez, caminando por la mesa, si no tengo paciencia, droga la cabeza, mi naturaleza, buscar ser el king, tengo sangre mecha, soy dueño del ring, mi flow infinito, soy número pi, una buena base, ya aumenta mi kipu, descubro palabras, maneras variables, jugo con las letras, tablero, descubro, por la buena casper, fondad más amigable, por las malas payder, yo soy tu padre, letra cara, aguanta la vara, para con para, apunta y dispara, tormenta de arena, repleta de hipo, una ala detiene, viene del sahara, de piso a punto, bajando y sin freno, ya agarre vuelo, despego del suelo, pego el oseo, gano por goleo, mi nombre lo leo, en el mausoleo, pura bala fría, me dicen el perra, llegan muy punto, se van como perra, sigo underground, me gusta el ruido, y esto se llama terror bajo la tierra, puedo escribir sobre el barrio, canchones de sicarios, boleros, norteños, balada, también generos varios, cuantos por moraleja, novelas pa' gente pendeja, pero nada se compara a lo que el jefe humilmente despierta